Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, te sentís diferente. Incompleto. Pleno. Sentís su máximo octanaje acariciéndote el pie derecho cuando se le das. O esa conexión con la caja de cambios. Es el sonido del motor que se funde con la música, que se funde con voz. Y eso no es una sensación. No. Eso que sentís es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF. Que con su tecnología de reducción de fricción, asegura la máxima performance, eficiencia y cuidado de tu motor. Por eso con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor.